¿Cuál es el compromiso hoy de las nuevas generaciones sindicales, de los trabajadores, de la clase organizada? Bueno, como decía hoy, la tarea fundamental es luchar contra la velocidad de las cosas. Hay un momento en la vida en que hay que detenerse y mirar un poco todo el camino recorrido de la historia. Ver dónde estamos parados, ver qué fue lo que pasó atrás. No vivir del pasado, como lo dicen muchos, no hay que vivir mirando para atrás. El pasado es parte de nuestro presente y nuestro presente será parte también del futuro. Por lo tanto, detener la velocidad de las cosas significa no quedarnos con el titular, no quedarnos con el titular de los medios, no quedarnos con los titulares de la versión oficial de las cosas, sino que salir a investigar, discutir, dar el debate de cómo sucedieron las cosas para no vivir engañados.